Vamos por una nueva hora, hasta el mediodía. Los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La localidad de Navarro tuvo sus representantes en lo que fue el Festival de Cosquín, Huella Pampa, de la mano de su profesora Anilda Causade, nos ha representado más que bien, dejando la bandera navarrense allá en Lobago Alto. Así que es un gusto tomar contacto con Nilda, con la turca. ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, buen día Enzo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, así es, tal cual lo he dicho. En primer lugar, felicitaciones por llevar hasta Cosquín a Navarro y todo el talento que ustedes promocionan, ¿no? Apostando a la cultura y a la tradición nacional también. Bien. Contanos, Nilda, un poquito cómo ha sido esa experiencia. La verdad que es muy linda para nosotros. Bueno, en mi caso, para mí, la primera vez participando en Cosquín, más allá que estuve en Córdoba en un congreso en el 2015, también por la Escuela de Danzas. Es linda, la verdad que es muy linda para nosotros. Para mí, en especial, como digo, es muy linda la experiencia. Para mis alumnos, que también es la primera vez que participan de un lugar así. Y aparte, como todos sabemos que es nuestro sueño estar ahí en ese escenario, creo que mío y de mucha gente. Así que agradecida que pudimos estar ahí, participar y pisar ese escenario que es imponente. Esa es la pregunta. ¿Cómo ha sido ese momento en el cual se tuvieron que subir al escenario, ¿no? Y vieron la cantidad de gente que estaba ahí en modo espectador y que también fue transmitido, ¿no? En vivo. Nos has compartido también el link, así que aquellas personas que no lo han podido vivenciar de forma presencial, también lo pueden hacer de forma digital. ¿Cómo fue ese momento en el cual tuviste que pisar el escenario? Mira, te cuento la experiencia, como no fue por ahí lo que nosotros pensábamos, porque teníamos que subir el domingo a las 12 de la noche y terminamos subiendo a las 3 y media de la mañana, así que no había tanta gente, pero bueno, había, había un par de gente ahí que nos aplaudió y que se nota, se escucha en el video, en vivo grabado, que nos aplaudieron también. Y bueno, contenta por eso, por una parte, porque un par de alumnos no serían tan contentos, porque la verdad, porque no fue lo que pensábamos. Claro. La verdad también, porque bueno, no tuvo la culpa tampoco la organización, porque el sábado a la noche en Cosquín diluvió y bueno, se corrió mucho, muchos discarartistas para el domingo, así que bueno, de nosotros tener que bailar a las 12 de la noche, nos corrieron a bailar a las 13 y media de la mañana, aclaramos que tampoco fue lo que habíamos ido a bailar, que nos pusieron porque mucha gente quedó afuera, entre ellos quedábamos nosotros, y nos dijeron, bueno chicos, ¿quieren subir con este grupo que está tocando ahora? Es la opción, es ahora o nunca, y así fue. La verdad que... Sí, no fue lo más justo, pero bueno, tuvieron que aprovechar la oportunidad igual. Exacto, tal cual, tal cual, por eso no estamos, yo no estoy enojada, hay un par de alumnos que sí, pero bueno, hay que entender que no fue culpa de la organización, como les dije, porque fuimos a participar, estuvimos a punto de no subir, atrás del escenario, y bueno, y que bueno, vengan y nos digan, chicos, ¿quieren bailar acá? Y bueno, nos mandaron y ahí estamos. Claro, son cosas no propias capaz de lo que son los mega eventos, que llevan tanta gente, tanta organización, como vos decís, seguramente no iban a tener en cuenta que el sábado podía llover de tal forma, y sin embargo, creo yo, destaco o no, la posibilidad que le han dado de todas formas de poder subir al escenario, a pesar de que estaban todos un poquito apretaditos en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. Sí, sí, por eso. Así que, no, de verdad agradecida porque, bueno, como dijiste, fuimos a representar a Navarro, verán que estamos con la bandera de Navarro en la municipalidad, agradeciendo a la gente de Cultura que nos facilitó el traslado, al chofer que la verdad que se portó de 10 porque nos llevó y nos trajo espectacularmente bien. Nada, eso, agradecer eso a la gente del Centro Cultural, que también soy profesora, a la gente ahí del Movimiento Evita, que también siempre nos impulsó a seguir con la cultura, a la gente de FAMI, que también estoy trabajando para ellos, agradecida y feliz de haber estado ahí en ese lugar, que no sé si vamos a volver algún día, pero la verdad que súper, súper feliz, como puse en mi Facebook, en ese lugar reí, lloré y fui feliz, y así tal cual fue. Creo que también, ¿no?, es el resultado de tanto esfuerzo, ¿no?, de apostar tanto también por la cultura nacional. Nilda, ¿qué tenés en la agenda? ¿Qué sigue ahora, sí? No sé si hay algún evento próximo de fin de año o ya están pensando en lo que es el 2023. La verdad que agradecí a toda la gente que nos ha llamado, porque la verdad que a veces no podemos llegar porque la verdad que se nos complica lo que es movilidad, pero bueno, donde podemos estamos, y bueno, ahora tenemos lo que es diciembre, el 2, nos invitaron a una fiesta de fin de curso en la escuelita de Faisán, que ahí vamos a estar participando y colaborando como siempre en todos los eventos que vamos. Nosotros tenemos el 9 de diciembre en la fiesta del Laucho, también vamos a estar participando, y el 11 de diciembre también en la fiesta del Laucho con el Pericón. Y aprovecho, bueno, estoy acá al aire para convocar a gente que le gustaría bailar y que no se anima o que, no sé, digan, bueno, yo sé bailar algo, bueno, que vayan, que vayan, que me vean, que ya vamos a estar empezando a ensayar al Pericón y hay mucha gente que sé que les gusta y que van a poder cumplir un sueño, porque algunos me dicen, yo me gustaría bailar el Pericón, me encantaría, bueno, vayan, vayan, no importa, si no saben bailar, nosotros les vamos a enseñar. Buenísimo. Eventualmente, ¿hay algún teléfono o alguna vía en la cual se pueden contactar con vos? Sí, por acá, por mi número, que, bueno, lo pueden dar al aire si quieren, o por mi Face, como en Hilda Esther Causales, también en Instagram, por varios medios me pueden contactar, o por los lugares que estoy trabajando, que, como te dije, el Centro Cultural, en el SIC, estoy los lunes y los sábados a las 17 y a las 16, 18, perdón, los dos días, que, bueno, si ven también la publicidad, ahí está todos los días y los horarios que tengo, completita la agenda mía, taller de PAMI, que ahora cerramos el 24, la verdad que siempre agradecida a la gente que me llama para trabajar y la verdad que hace un par de años que estoy trabajando con PAMI, con el Centro Cultural, que, como te dije, amo estar ahí y dar clases en los merenderos, es lo mejor que me pasó en la vida, dar clases a esos niños y, bueno, a los adultos mayores y al grupo que tengo, que, bueno, ahí en la foto se ve una parte del grupo, que no fueron todos, pero, bueno, yo creo que si en algún momento podemos llegar a ir a Cosquín de nuevo o a otro lugar, van a poder estar acompañándome. Milda, reitero, felicitaciones para vos, para todo ese grupo también que fue a Cosquín, y, bueno, será un gusto seguir comunicando, entonces, las noticias que rodean a Huella Pampa. Bueno, estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias por representar a Navarro de la mejor forma. No, gracias a ustedes por la nota y, bueno, gracias por también estar siempre pendiente de lo que hacemos, que es lo que más nos gusta, que es bailar folclores. Gracias a vos, un beso grande. Un beso, chao, chao. Tomamos contacto con Milda Causay, quien es directora y profesora de Huella Pampa, así que ha representado a Navarro en el Festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba. ¡Gracias!